Y continúa la preocupación de los afiliados de Medimás, esto luego de la decisión judicial que ordena el traslado a otras EPS. Pese a esta situación, la Secretaría de Salud de Medellín entregó un parte de tranquilidad y explicó los alcances de esta medida. Manuel Gallego, ¿qué argumentó la Secretaría y qué dicen los afiliados? Adelante. Hola, buenas tardes. Ya hace varios días la Superintendencia de Salud le había ordenado a Medimás trasladar a todos sus pacientes a otras aseguradoras del país. Sin embargo, hace algunas horas el Tribunal de Cundinamarca decidió suspender ese traslado masivo de forma momentánea y ahora será el Consejo de Estado quien tome esa decisión. Recordemos que actualmente Medimás tiene en todo el país cerca de 3,8 millones de afiliados. La EPS sigue operando en este momento, pero si cualquier usuario tiene la necesidad o quiere trasladarse de EPS, lo puede realizar perfectamente. Es decir, no es que se bloqueó el tema de traslado individual, sino la medida de traslado masivo. Es diferente. Y en ese traslado masivo que se había ordenado en una primera instancia, pues estaba la esperanza de muchos pacientes de Medimás, que esperaban que con eso se resolviera el tema de las dificultades al momento de solicitar un medicamento, un procedimiento quirúrgico o también algún tipo de aprobación para un examen médico. Pues hoy vuelve nuevamente con la decisión del Tribunal de Cundinamarca el desazón y los problemas para seguir peleando con la EPS para que les aprueben este tipo de procedimientos. Sí, estamos expresados en un cambio porque de verdad, pues deben, yo pienso que deben atajar la situación y la problemática de las personas desde que inicia el problema, pero es que están colapsados. Con Medimás, pues ha sido regular porque es que los medicamentos se demoran mucho para dar y usted sabe que no tiene pacientes de que son trasplantados renal y si los medicamentos no les llegan al día, el trasplante otra vez a diáles. Yo tuve que tutelar para este medicamento que se llama trimetracina clorhidrato y en vista de que hubo unas EPS que incumplidamente empezaron a entregar, luego ya empezaron a incumplir. Y ya cuando pasamos con Medimás estamos así como con una ruleta rusa, a veces lo hay, a veces no lo hay y le toca a uno comprarlo. Recordemos que en todo el país Medimás tiene cerca de 3 millones 800 mil afiliados, de ellos 120 mil por lo menos están en Medellín y que ahora entonces la decisión de un eventual traslado masivo de Medimás a otras EPS queda en manos del Consejo de Estado. Por ahora es la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con voz.